Hola a todos, bienvenidos, feliz año 2018. Espero que todos ya tengan sus nuevas resoluciones y metas para este año y que hayan incluido una que diga comer más saludable. Hablando de comer más saludable, mantengan siempre en mente que el comer saludable es una inversión para el futuro, aunque para muchos sea un reto muy grande, pero siempre mantengan en mente que es una inversión para su futuro. Hablando de comer saludable, díganme, ¿ustedes son de los que no comen desayuno? Bueno, pues ahí les va, empecemos a comer desayuno todos los días. No están consumiendo suficiente fibra, que a muchos nos pasa por igual. Pues entonces, hay muchos alimentos altos en fibra, entre ellos los frijoles, que son fáciles, nutritivos y deliciosos. Pero, hablando de los frijoles, para este mes los invitamos a visitar nuestro blog en nuestra página de internet, www.dygenix.com o visítenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Ok, mis amigos de Dygenix, empecemos el 2018 a comer más saludable, a comer mejor y mejor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, bye.